Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, estoy sumamente agradecida Estoy tratando de tomarme como que unas pequeñas vacaciones ahora que terminó Drag Race UK para respirar un poco y traer nuevo contenido, en fin, pero bueno Tenía que venir a traerles este video, este Story Time, porque quería conversar con ustedes respecto a toda esta situación de la decimotercera temporada de RuPaul's Drag Race y bueno, pues entonces yo les había hecho ya un comunicado a ustedes explicándoles por arriba las cosas, pero les dije que les iba a hacer un video para darles más detalles sobre mi decisión Entonces, lo primero que quiero decir respecto a este tema es que de verdad a mí me ha impactado la noticia yo pensé de momento que era una burla de que era un sitio web falso que estaba pirateando o haciendo algo como para provocar una especie de reacción del fandom, del público pero no, es real y es que ha salido súper anticipadamente ya el llamado, el casting para la temporada número 13 la verdad a mí me ha dejado esto con la boca cuadrada ya que yo ni en mis digamos momentos más locos pudiera haberme creído de que ya esto se fuera a hacer tan rápido y exactamente en estos momentos es primera vez en la historia del reality de que sale un casting para una temporada que sería la sucesora de la que está actualmente en transmisión esta es la primera vez que se rompe esta cadena ya que literalmente la temporada 12 ni siquiera está a la vuelta de la esquina y ya pues como ustedes pueden ver están haciendo el llamado para la 13 esto se debe según mi teoría y es lo que yo he llegado finalmente a tener como conclusión que a lo mejor es que como la temporada 12 no tiene todavía de hecho ni fecha de estreno pues entonces ellos quizás han lanzado el casting ahora para la 13 ya que cuando la 12 finalmente salga si ellos esperan a que la 12 se termine para entonces hacer el lanzamiento del casting como siempre sucede el casting se lanza apenas se termina la temporada que están pasando entonces yo pienso que como la temporada 12 va a salir tan tarde entonces quizás ellos pues si lanzan el casting en ese momento no van a tener el tiempo suficiente para armar todo y entonces comenzar las grabaciones de lo que sería la 13 entonces a mi me parece que lo que ellos están haciendo es lanzando el casting desde ahora dando como fecha de entrega el 24 de enero de 2020 finalmente para ya pues luego pues pasar a todo el mundo por el filtro hacer la primera selección luego la segunda y así hasta la tercera que es en la que ya queda conformado el grupo de quien va a entrar luego enviar el paquete de todo lo que tienen que hacer comenzar las grabaciones en fin es como para que las grabaciones se hagan en el mismo tiempo que se hacen cada año pero como obviamente la temporada 12 ni siquiera se sabe cuando la van a pasar por televisión ellos han tenido que tomar esta drástica medida de lanzar el casting desde ya para poder grabar como mismo se graba cada año entonces que es lo que sucede desde mi parte yo les agradezco de todo corazón a las tantas retantísimas personas que me han estado compartiendo el casting compartiendo el link compartiendo el video pidiéndome que por favor lo haga yo de verdad que lloraba hasta de emoción porque jamás pensé que tanta gente me quisiera ver en el programa yo honestamente de todo corazón tengo que decir de que a mi o sea hay tanto que les quiero contar de todas las razones por las cuales yo he decidido y es lo que ya les había compartido por mi instagram que no voy a estar audicionando pero déjame ver como puedo ir una por una primero me parece que lo más importante es mi salud yo estoy desde que era literalmente una niña enferma de las rodillas yo tengo una enfermedad que se llama osteocondrosis también conocida como Skull Slatter bilateral y es literalmente en la parte de la rótula y eso lo tengo en ambas rodillas en ambas piernas es como un sobrehueso que a mi se me hizo a raíz del deporte porque yo era gimnasta y entonces se me provocó esta enfermedad que supuestamente debía desaparecer nunca desapareció luego entonces me dieron la opción de una intervención quirúrgica de una operación pero para las personas que conocen de los males en las rodillas quizás para ustedes no sea un secreto que las operaciones de las rodillas son súper complicadas al punto de que las personas a veces quedan peor después de intervenciones quirúrgicas en las rodillas y se quedan literalmente más mal de lo que estaban antes de operarse porque es como que al parecer esa zona es súper delicada entonces a mi el doctor nunca me quiso operar yo he sufrido mucho bullying de toda la vida porque literalmente parece que tengo unas espuelas de gallo lo que en vez de tenerlas en el tobillo los tengo a mitad de piernas pero yo después les voy a compartir fotos o les voy a enseñar en algún live que haga son literalmente un par de huesones de este tamaño que me se sobresalen justo debajo de donde está la rodilla todas las personas normales muchos de ustedes tienen sus rodillas y ya el resto de la pierna no mi amor yo tengo la rodilla el chichón que me sale del hueso y después el resto de la pierna en estos momentos después de yo estar teniendo una vida relativamente normal yo estoy pasando muchísimos dolores es algo que a lo mejor por el sobrepeso que he ganado a raíz de haber dejado de fumar la cuestión es de que a mí me está doliendo muchísimo a mí esto siempre me ha afectado lo que yo nunca le había prestado tanta atención pero ahora es algo que no tengo un solo día de que a mí las rodillas no me estén matando del dolor literalmente entonces esto me conlleva a mí al hecho de que no estoy caminando bien camino que parece que me voy cayendo no estoy caminando bien estoy literalmente súper adolorida que apenas me monto en un tacón siento de que me están clavando de verdad que se yo una estaca en cada pie entonces me provoca también que no puedo bailar como quisiera me limita mucho lo que es el baile entonces estamos en un punto de drag race que si tú no eres un trompo una loca bailarina que si tú no eres una gimnasta que si tú no eres una acróbata que si tú no eres una perra en un stage te conviertes en nada y de hecho entrar al programa es difícil pero digamos que si aún así yo tengo la bendición de entrar yo no siento de que sería justo ni para mí como artista ni para ustedes mis seguidores de que yo vaya a la televisión salga en pantalla en una competencia hacer el ridículo porque no voy a poder caminar bien no voy a poder bailar como quisiera y me voy a limitar tanto porque en estos momentos casi que estoy digamos que literalmente viviendo como alguien convalesciente entonces yo no puedo ir a la televisión a pasar una vergüenza pública algo que se va a quedar grabado para la historia y ser reconocida y ser recordada para siempre o para el poco tiempo que me dure la fama como la estúpida de los chichones en las rodillas que no podía ni siquiera caminar decentemente yo eso no lo quiero para mí entonces yo estoy de verdad pensando de que es mejor quedarse uno ya como está con lo que tiene y que gente que de verdad puedan no sé digamos que llamar un poco más la atención o morezcan más la oportunidad pues se les dé el chance y no por ejemplo yo luchar por esa posición que quizás la pueda lograr para al final ir a dar asco en televisión nacional y para el mundo entero y ser luego la burla en el internet de todo mundo sobre todo del fandom de este reality que como ustedes saben no es secreto para nadie es bien tóxico entonces apartando la parte de la salud valga la redundancia apartando la parte también yo he puesto en o sea a criterio he analizado a fondo el hecho de que en estos momentos de mi vida yo como una persona que tiene ya 32 años cumpliría 33 Dios mediante el año que viene yo también tengo que pensar más en ya establecer mi vida porque es muy difícil para una persona gay estar establecida financieramente y estar como que viviendo no a desroche pero si holgadamente es duro normalmente las personas heterosexuales se casan mancomunan sus bienes entonces pueden tener sueños de comprar una casa un carro tener familia porque están uniendo bienes lo poco lo mucho que tienen pero no es lo mismo cuando hay dos fuentes de ingresos al gay que literalmente pues solo cuenta con lo que tiene con lo que produce con lo que ingresa de su trabajo normalmente porque incluso a veces aunque un gay se junte con otro entonces ya no es ni siquiera lo mismo porque muchas veces no se llega ni a un matrimonio o a veces se llega al matrimonio pero no se mancomunan los bienes en fin que uno tiene que luchar contando con lo que uno produce con lo que uno tiene con lo que uno genera a raíz de su propio trabajo es muy dura la vida de una persona que es diferente a la comunidad heterosexual en cualquiera que sea nuestras orientaciones sexuales o como nos identifiquemos ya seamos como transgéneros o como cisgéneros o como asexuales disexuales puramente gay todo lo que seamos y todos estos términos millones que hay que me vuelven loca la cabeza pero es duro es complicado entonces yo soy una persona que estoy sola en este país solo con parientes lejanos y el gran sueño mío es poder tener a mi lado a mi madre que lo es todo en mi vida a mi abuela que me lo dio todo desde que nací las personas que de verdad yo amo a las que yo extraño por las que yo lloro cada noche cuando yo me voy a esa cama yo no las tengo conmigo y yo pudiera ser posible ese sueño reuniendo dinero teniendo una economía vitalicia o sea con lo básico que necesito y poder así ahorrar para ver si puedo lograr el sueño de que mi mamita y mi abuela estén conmigo porque es el único gran sueño que a mi me queda por realizar en esta vida entonces yo necesito tener esa estabilidad económica como ustedes saben yo acabo de pasar por una bancarrota yo literalmente no tenía nada estaba casi en la calle finalmente después de tanto tiempo he logrado hacer mi bancarrota estoy empezando desde cero y yo no puedo darme el lujo en este momento tan crítico de mi vida donde tengo la oportunidad de empezar desde cero desde la nada y reconstruir mi futuro en este país yo no puedo ponerlo en peligro por estar gastando los 4 kilos que tengo audicionando para RuPaul's Drag Race entonces también al mismo tiempo por la parte profesional yo me encuentro en uno de los mejores momentos profesionales de mi vida he logrado muchos grandes sueños que tenía este año me dieron la posición dentro de mi marca dentro de mi compañía yo trabajo como muchos de ustedes saben para Estee Lauder que es una marca una empresa multibillonaria que es la dueña de todo Estee Lauder es dueña de Estee Lauder de Clinique de Mac de Tom Ford de John Malone o sea mencionen la marca Estee Lauder son dueños de ella y yo amo tanto mi marca amo tanto mi trabajo yo soy el business manager o sea el manejador de negocios de Estee Lauder dentro de la compañía de dealers que es una tienda boutique para gente alinerada es como no sé quizás Macy's si ustedes conozcan Macy's es como un Macy's pero con más dinero y yo estoy profesionalmente en un lugar tan espectacular ganando un buen dinero siendo feliz haciendo lo que me gusta y independientemente a eso pues estoy aquí con ustedes tengo mi comunidad que Dios me ha dado la bendición de que cada día crezca más y con proyecciones de que siga así avanzando creciendo yo vengo aquí hablo con ustedes hablamos de chismes les enseño maquillaje les pruebo maquillaje les hago maquillajes o sea yo de verdad me siento a gusto me siento feliz y todo esto a mi me lleva pues entonces también junto de la mano con el hecho de que si ustedes se ponen a analizar lamentablemente querramos los ver o no ya el show hoy por hoy no es lo que era antes yo siento de que ya el show dio todas las grandes estrellas que iba a dar ya dio a alisa edwards ya dio a miss benji ya dio a bianca del río o sea valentina de verdad yo sé que en esto muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo el show ya dio todas las grandes estrellas que iba a dar y ya o sea ya eso ya ese chicle no estira más ya es una goma de mascar vieja entonces entre más se vayan juntando temporadas más irá decayendo tanto la popularidad del show como las oportunidades que van a tener las chicas que participen en él de hecho por ejemplo en la temporada 4 recuerden ustedes cuánta gente no tuvo éxito cuánta gente en la actriz Willam o sea en fin un número grande en la 5 cuánta gente no tuvo éxito Jinx Alaska Rossi Ditas en la 6 Korniak Bianca Adore o sea recuerden en temporadas anteriores tanta gente les iba súper espectacular pero en las últimas temporadas qué ha pasado en la temporada 9 a quién recordamos a Valentina en la temporada 10 ni nos acordamos quién estuvo la 11 la misma reina la soberana Ivy Odli qué ha hecho y ya casi va a entregar la corona ustedes me entienden es como que no está sucediendo la magia no se está dando ese súper momento chicos ya murió ya la gente que pasa por el show pasa pasaste adiós qué bueno se te quiso bye entonces yo me siento como que ya es algo que para mí no es un sueño más no es una fantasía yo de hecho esto no es algo que esté como les puedo decir decidiendo lo desde ahora es algo que ya yo por ejemplo les aseguro que tenía en mi corazón con certeza tomada la decisión no ahora incluso desde el año pasado pero saben por qué el año pasado lo hice para vivir la experiencia porque nunca lo había decidido hacer para después mostrarles ustedes y que ustedes vieran cómo era todo el proceso del casting lo que pedían todo lo que había hacer porque esa audición mía yo les juro que fue justo exacto a lo que ellos pidieron las fallas que ustedes puedan ver o todo lo que ustedes puedan ver que les haga ruido que no les haya gustado o que les choque se hizo intencional porque así ellos lo querían aburrida sin música de fondo sin una buena edición así lo querían ellos yo hice todo justo como se pidió y eso es algo que también me molesta muchísimo porque luego entonces viendo algunas audiciones por ejemplo para la temporada 11 como la de Ariel Versace cuando yo veo la audición de Ariel yo me quería morir porque literalmente hizo lo que le dio la gana se limpió las nalgas con todo lo que era el guión que pedían para la audición mandó lo que quiso y como lo quiso y miren aún así quedó o sea yo me refiero al hecho de que no es justo de que tú cumplas lo que te exige el departamento de casting del show y vayas así o sea pedazo por pedazo haciendo todo al margen de la letra cumpliendo con todo lo que te exigen lo que te piden porque en varias veces hasta te amenazan que dejando tú de cumplir lo más mínimo que se te exige automáticamente vas a quedar ya desechada como posible concursante entonces uno toma miedo a lo mejor es algo psicológico a lo mejor es para ver quienes son las vaquitas con la marquita y la campanita que van a seguir las reglas y van entonces a ver a lo mejor quienes son las que las rompen y a lo mejor las que rompen las reglas son a los que ellos les llama la atención y las llaman pero literalmente Ariel Versace mandó lo que quiso super incumplió en muchos puntos claves de la audición y miren la quedó en el show o sea ya uno no puede ya ni decir es por esto es por lo otro no se sabe ya ni por qué entonces yo como persona no estoy dispuesta a tener que pasar por eso para yo tener que hacer la audición en este año yo tendría literalmente que gastarme un dinero que no tengo porque al menos en la vez pasada utilicé cosas que yo tenía pero ahora sí me quedan muchas cosas que pudiera utilizar pero es más o menos como que el mismo estilo muchos evening gown muchas cosas que es de lo que se maneja en el mercado en el que yo trabajo si yo trabajo en un mercado mayormente latino de balada de canciones rompepecho parte corazones obviamente mi vestuario va a estar conformado mayoritariamente por este por este estilo de ropas entonces uno se cose y se hace sus cosas en dependencia del mercado para el que trabaja y hay muchas cosas que yo no tengo porque normalmente no las necesito y no las uso entonces me va a llevar obligatoriamente a tener que producir un paquete para cumplir con lo que te piden en la audición que yo en estos momentos no puedo costearme entonces yo prefiero seguir siendo una persona que esté financieramente estable recuperándose de una bancarrota que está digamos que en buen camino para lograr su gran sueño de traer a su madre y a su abuela desde Cuba un país comunista donde se me están muriendo de hambre y son las que me lo dieron todo en esta vida para que yo pudiera llegar a donde he llegado hoy en día con una profesión que amo haciendo lo que me gusta y tengo incluso hasta la bendición que Dios me ha dado de tener una comunidad que crece cada día más y más y más y me ama porque ustedes me han demostrado que me aman y yo los amo a ustedes entonces si ustedes se ponen a pensar ya yo tengo mi premio de RuPaul The Race ya yo tengo el éxito tan deseado que muchas chicas quieren obtener cuando llegan al show y muy pocas lo logran yo lo he logrado a mi diariamente las compañías me mandan cajas con productos que nunca voy ni siquiera a utilizar hago mi dinero por mi show por mis videos de YouTube o sea tengo personas que escuchan lo que les hablo lo que les comento que tengo digamos el poder de transmitir mensajes y que sean bien recibidos y aceptados interpretados por un gran número de personas entonces yo he logrado todo lo que a mi RuPaul The Race me hubiera dado pónganlo a pensar como lo estoy mirando yo desde mi perspectiva como estoy pasándome yo la película por la cabeza y es la realidad ya yo logré ya yo tengo y sigo aumentando ese sueño que yo hubiera podido lograr si hubiera entrado en la competencia ¿cuál es la diferencia entre la Nika de hoy en día y la Nika que pudiera entrar al reality? probablemente más bien entrando al reality me haga más daño que seguir como estoy y llevando la vida que llevo porque ustedes saben que la edición es bien cabrona y mucha gente que ha pasado y ha llegado al show le han destruido la vida le han destruido la carrera porque han editado lo que han hecho en el show de cierta manera que las han dejado después como una villana cuando son en verdad unas personas súper buenas y que más bien lo que es es un pan de miel lo que tienen en el corazón entonces yo no me quiero exponer a quedar como la villana a ser la odiada a ser la burla a ser el chiste a ser la enferma parapléjica la del cuento este de que haces besando a la estúpida aliciada o sea yo no quiero ese storyline para mi entienden y yo sé de que yo puedo lograr si me lo propongo cosas incluso hasta más grandes que entrar a Ruppel Drag Race encima de eso también está la parte de que si ustedes se ponen a analizar digamos que yo audicione y entro ustedes necesitan a una Anika Leclerc porque si yo entro a la competencia quien les va a hacer las revisiones quien les va a traer los chismes quien va a ser literalmente su reportera o sea para que exista Ruppel Drag Race y el programa crezca en fama y crezca en en popularidad el show necesita de personas como Anika Leclerc como yo personas que estén hablando constantemente del show que siempre traigan temas del show porque así es como los programas se mantienen vivos a través de la prensa a través de la radio a través de la televisión de los comentaristas de los críticos o sea nosotros somos los que mantenemos los programas vivos entre los que criticamos y entre el público que lo consume y espero que con todo esto yo haya dado más que razones suficientes para que ustedes puedan entenderme una vez más les pido perdón de todo corazón para las personas que se sienten decepcionadas que les he defraudado perdón pero créanme Ruppel Drag Race no es la última Coca-Cola del desierto hay mucho que se puede lograr hay mucho que se puede hacer y yo no voy a parar yo no me voy a detener ustedes no han visto ni siquiera digamos que ni la mitad de lo último de mí hay tanto por venir tantos proyectos buenos tantas cosas que si se me dan ustedes no tienen de verdad ni una idea yo tengo muchos planes yo ahora de hecho les voy hasta confesar algo que hace mucho tiempo vengo trabajando en eso y no lo había comentado solo estoy esperando que crezca un poco más mi comunidad y de verdad pues poder trabajar a fondo con todo pero yo hasta incluso estoy planeando hacer una colección totalmente para drag que incluya desde maquillaje justo como el que nosotros necesitamos hasta pelucas accesorios todo lo que es esencial para una drag pero con una calidad al nivel que nosotras merecemos y yo quiero crear mi propia marca ser mi propia compañía y tener este tipo de productos que sea con shipping internacional que le pueda llegar a todo mundo que necesite a un precio módico con buena calidad y yo tengo de verdad tantas cosas que quiero lograr que ya es como que el programa me vale verga la verdad ya no me importa hay mucha gente que a lo mejor puede traer una propuesta mucho más fresca más interesante más atractiva el programa niñas de 18 19 20 años que son las que yo de verdad quisiera ver que tengan una oportunidad en esta vida yo chicos a lo mejor nací en el año incorrecto en el momento en el espacio y en tiempo que no debí pero ya yo no soy esa chica ya yo soy una señora mayor de la tercera edad que está al punto de cumplir 33 años y lo que quiere ya es lograr en el poquitico de vida activa que le queda pues más o menos cierta comodidad para cuando llegue a vieja poderme morir feliz cómoda que no me muera de hambre eso es lo que yo tengo que luchar entiéndanme y espero que de verdad no sé esta conversación haya sido más que suficiente para que las personas que se han molestado conmigo me perdonen para los que estén dolidos no se sienta más bien pónganse contentos vamos a tener otra gente en el show que vengan nuevas chicas para que podamos ripiar y sacarle el pellejo y déjenme a mí como estoy feliz tratando de lograr algo en el poco tiempo que me queda en un país que no es el mío al cual apenas he llegado seis años atrás o sea déjenme a mí poder lograr chicos en el tiempito que me queda de fuerza de vitalidad de vigor porque las fuerzas se nos van acabando y tú no puedes comparar ya lo que logra alguien de 40 de 50 años a lo que logra alguien de 15 20 años de edad entonces yo estoy en esos últimos años de dar hasta la vida el último pelo esforzándome por lograr esos sueños y si no aprovecho ahora no va a suceder jamás entonces yo estoy muy feliz créanme que estoy tan agradecida con Dios con la vida porque puedo cada día luchar más y más y más por lo que de verdad quiero crear mi propia compañía traer a mi madre traer a mi abuela que mi familia pueda estar unida y seguir estando con ustedes venir a hacerles contenido crear más cosas en la calle he hecho una inversión enorme con tantas cosas nuevas de proyectos que van a haber totalmente de estrenos en 2020 y es en lo que estoy estoy feliz y estoy con aspiraciones con ideas con proyectos soñando despierta y me siento bien y si yo me siento así yo quiero que ustedes se sientan de la misma manera por mí felices así que espero que ya haya dejado todo este tema claro los amo con la vida recuerden suscribirse para que sigamos creciendo activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas los videos nuevos comenta siempre te contesto comparte regalame un like sígueme por favor en mis redes sociales en todas me encuentras por Anika Lecler también puedes escuchar mi podcast en privado con Anika que está disponible en muchísimas plataformas de audio y si quieres patrocinarme pues puedes ir a patreon.com slash Anika Lecler y por solo un dólar al mes apoyarme para mi contenido siento que me he sacado una vaca del pecho los amo bye bye